Hola amigos, SurabitaSan. Hoy vamos a hacer un vídeo exclusivamente para mujeres, ya que tenemos la zona de la cadera y aquí nos suele salir un pequeño agumbamiento. Son depósitos de grasa típicos de la mujer. Entonces vamos a trabajar hoy esa zona para que esté lisita y plana. Vamos a trabajar con banda elástica. Yo hoy utilizo una de fuerza alta, de resistencia fuerte. Hay en el mercado otras bandas más blanditas. Entonces haríamos un trabajo de elevar la pierna lateralmente y volver. Pero os voy a dar un truquito. Este es el típico ejercicio normal para trabajar cadera. Pero os voy a dar un truquito. Si el pie lo interrotamos para adentro y lo trabajamos desde aquí, desde esta posición, el foco va a ir dirigido exclusivamente a la cadera. El foco del trabajo va a ir ahí, a esa zona y vamos a trabajar con mucha más intensidad. Hacemos repeticiones de 20 cada pierna. Y cambiamos de pierna. Intraroto el pie y trabajo la cadera.